Es decir, invitar Texas a México es justo y lo que nosotros gestionemos en nuestra propia tierra es injusto. Es necesario repartirlo y después, en cuanto arranquen los dientes y las uñas... No permitiré que ninguna potencia extranjera toque a López Obrador. Lo defenderé. No permitiré y reforzaré además la Fuerza Aérea Mexicana con apoyo a López Obrador. La carencia de radares de vigilancia que le permitan resguardar el espacio aéreo nacional, así como algún sistema de defensa antiaérea o incluso la presencia de aviones interceptores modernos deja a nuestro país vulnerable a incursiones aéreas extranjeras. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Hoy vamos a platicar acerca de cómo el presidente de Rusia se entera de las amenazas que tiene nuestro país, en particular el gobierno de López Obrador, y lo va a dotar de diversas herramientas bélicas para contribuir en nuestra defensa, tanto como aviones, tanto como equipo bélico, como también medicamentos que van a ser fundamentales para esto que se está viviendo, porque las amenazas no solamente son del exterior, Estados Unidos queriendo atrapar o quitar presidentes que le son incómodos, va por el de Venezuela, ya quitó al de Bolivia, y López Obrador sería un objetivo más. Y también lidiando con las amenazas internas, como pues los golpistas famosos, los gobernadores que quieren salirse del pacto fiscal, y también los delincuentes organizados que se siguen burlando del presidente. Vamos a entrar en materia de una vez. Dice aquí, para que vean ustedes el contexto en el cual Putin hace este ofrecimiento a México de dotarnos de herramienta. Presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, Maduro encarceló a opositores para evitar una invasión. ¿Qué pasó con el despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela? A la vigilancia marítima de Washington, Maduro ha respondido a los con encarcelamientos, y más ataques a la oposición. Claro, aquí vemos las imágenes de los barcos de Estados Unidos ahí, haciendo presencia, y por eso aquí el mismo Trump dice, hoy Estados Unidos está lanzando una operación anticrimenio organizado, mejorada en el hemisferio occidental. Esa obviamente es la, pues sí, el pretexto para poder ellos estar invadiendo. pero en nuestro país también, con eso de que los elevaron, están, pues haciendo su teatro, tuvieron un problema ahí en el rancho, con los ejidatarios a quienes les quitan el agua, con nueve pozos clandestinos, pues, hubo una trifulca, y es por eso que, otra vez, pidieron la intervención de Estados Unidos. Entonces, por eso es que Putin está enterado, de esta y otras amenazas más, como por ejemplo aquí, la de los delincuentes organizados, que a pesar de las constantes advertencias del presidente, en cuanto a detener el resparto de despensas, y regalos a la gente, que no hacen más que seguirlas, manteniendo en la pobreza, pues, sigue con el reparto de despensas, y no solamente eso, sino que hasta le aplauden, a este delincuente, aplauden esta situación, la gente, como pueden ver ustedes ahí, están muy agradecidos, se le han echado hasta porras, como si esto fuera de fiesta, como si esto fuera de aplaudir, como si fuera algo, de lo cual, nos deberíamos sentir orgullosos, para nada. Entonces, el crimen, quiere decir que no le tiene miedo, porque no sabe, que López Obrador es capaz, de, pues, protegernos a todos, también los gobernadores demandaron, modificar el pacto federal, encabezados por Enrique Alfaro, el Bronco, y también Javier Corral, de Chihuahua, y aquí está, incluso amenazó con sacar, al estado de dicho pacto, si no se revisa, todo esto, llegó a oídos de Putin, además de que, pues, obviamente, otras situaciones, recuerden que Putin, yo les presente, dijo que, también, podría ayudar a México, a recuperar, ciertos territorios, vamos a escuchar, lo que dijo Putin, es decir, invitar a Texas a México, es justo, y lo que nosotros gestionemos, en nuestra propia tierra, es injusto, es necesario repartirlo, y después, en cuanto arranquen los dientes, y las uñas, pues, ahí está, entonces, ante esto, es cuando, Putin, dice, aquí, no permitiré, que ninguna potencia extranjera, toque a López Obrador, lo defenderé, no permitiré, y reforzaré, además, la fuerza aérea mexicana, con apoyo, a López Obrador, el presidente de Rusia, ha ofrecido, todo su apoyo, al presidente López Obrador, en convertir a México, en la potencia latinoamericana, del siglo XXI, y, lo apoya, con el avión caza, MiG-35, vamos a, ver, algunas de las capacidades, de este avión, que, pues, va a ser fundamental, para estar preparados, que le permitan, estar a la altura, de otros países, de la región, la actual fuerza aérea mexicana, no cuenta con aparatos, que le permitan, estar a la altura, de otros países, de la región, la carencia, de radares, de vigilancia, que le permitan, resguardar, el espacio aéreo nacional, así como algún sistema, de defensa antiaérea, o incluso, la presencia, de aviones interceptores, modernos, deja a nuestro país, vulnerable, a incursiones aéreas, extranjeras, se le ha dado, poca importancia, al sector aéreo, debido a que, México es un país pacifista, que poco se ha involucrado, en conflictos internacionales, a causa de todas, estas carencias, el director general, de MIG, empresa rusa, de aeronáutica, dijo que quiere, que la fuerza aérea mexicana, vuele el caza, de última generación, MIG 35, la empresa rusa, afirma, que el nuevo MIG, es el mejor caza, en relación, precio calidad, esta aeronave, no tiene análogos, en el mundo, y es capaz, de fortalecer, suficientemente, la capacidad, de combate, de la fuerza aérea mexicana, un punto a favor, es que el avión, es universal, en el punto de vista, tecnológico, pues existe el sistema, pues ahí está, algunas fundades del avión, también, hay que recordar, que bueno, aquí mientras tanto, hemos visto, como los gobernadores, del noreste, y Michoacán, le quieren cobrar, a López Obrador, una cantidad, si no se salen, de la federación, pero, hay que ver también, como, en anteriores ocasiones, por allá, por febrero, México, ya negociaba, la compra, de helicópteros militares, con Rusia, porque saben, que son de los mejores, del mundo, incluso el canciller ruso, aseguró, que México, estaba en conversaciones, para comprar, este famoso lote, de helicópteros, porque ya, previa López Obrador, ciertas amenazas, como buen presidente, que es, pues obviamente, sabía, de lo que, eran capaces, los norteamericanos, pero, que pasó después, aquí está, México, compraría aviones, rusos, porque los que, tienen son pura chatarra, entonces, que pasó finalmente, con esto, mientras vemos, como Rusia, también ha mandado, equipos médicos, aquí está, para ayudar en la lucha, contra, la, esta situación, y, acá, porque finalmente, no los compró, porque Estados Unidos, se entera, de que México, quedaría vulnerable, vulnerable, o, dejaría, mejor dicho, de ser vulnerable, y, finalmente, amenazó, con sancionarnos, si comprábamos, esos, helicópteros, dice, así lo advirtió, el subsecretario de Estado, tras el anuncio, de la semana pasada, del canciller ruso, de que México, estaba considerando, adquirir aparatos militares, en ese país, hoy, la situación, es muy diferente, el enemigo, es Estados Unidos, y, no Rusia, Rusia, nuestro amigo, y, aparte, de que, si nos venderían, aviones, efectivos, si nos venderían, aviones, y, otro equipo, que verdaderamente, sea, de buena manufactura, no, como, los aviones, que nos manda Estados Unidos, por el plan Mérida, que son puros, helicópteros, y aviones, ya viejos, de, Vietnam, o de, ya, anteriores, conflictos, del Golfo Pérsico, y demás, de todos estos, pues si, la chatarra, que le fue quedando, y, nada más, los compusieron, y, ya, los vendieron, y los mandan a México, eso no es ayudar, entonces, hoy tenemos que estar, muy bien protegidos, ante todo lo que pueda pasar, y, por eso, Putin, finalmente, anuncia, que, su deseo, es ayudar, a López Obrador, a sacarle de encima, a todas las alimañas, que se nos quieran, trepar, y, quieran entrar, en nuestro país, o sea, o salirse, en el caso, de los estados, golpistas, y separatistas, así que amigos, pues de esta manera, llegamos al final, de este video, déjame en los comentarios, lo que sea, que opinas, dame tu like, comparte mi video, y suscríbete, a mi canal, yo soy Fernando Carmona, para el Defensor de la Verdad, porque recuerda, que la verdad, no será libre, o no presidente, y suscríbete, que la verdad, solo, entre a dicha, y suscríbete, y suscríbete,